Ya no es hombre Ni el hombre del tiempo Ahora los hombres Se despidan el pecho Ya no es hombre Ni el hombre araña Se está perdiendo El macho ibérico en España Hace unos años Que le iba a decir Que había mariquita Hasta la guardia se ve Hace unos años Que no hubiera pensado Que iban a casarse Dos sordaos La acera de enfrente Está llena de gente Cada vez más hombres Pierden aceite Mucho guay Eso es lo que hay Mucho guay Eso es lo que hay Mucho guay Mucho guay Esto es lo que hay Y eso no es malo Pues eso es muy bueno Ojo три menos Menos hombre, jamás cabemos Dicen las mujeres que ya no quedan machos Que ahora se pintan los labios, los muchachos Dicen las mujeres que hombres quedan pocos Que ahora se casan los unos con los otros Se están quedando los armarios vacíos Dicen las mujeres que ya no quedan tíos Mucho gay, eso es lo que hay 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 Y eso no es malo, eso es muy bueno Con primeros hombres, jamás cabemos Mucho gay, eso es lo que hay Y eso no es malo, eso es muy bueno Con primeros hombres, jamás cabemos Mucho gay